Bueno chicos, voy a chutarla. Este balón es especial para mí. ¡Y ya! Muy bien, ahora sí. Hay algo que me inquieta bastante de este lugar. Yo no he sabido nunca para qué es este lugar. La tía abuela tiene su retrato aquí. Sí, me produce bastante curiosidad y no me voy a quedar con la duda. Pasan muchas cosas curiosas en el Clan Andri y voy a investigarlo de ahora y de inmediato.